¿Qué tal? Como siempre, los saludamos con gusto a esta hora de la mañana. Hoy en este clima natural, un clima fresco y agradable desde la zona oriente de la capital del estado, desde donde estamos, precisamente para platicar temas de relevancia, temas de importancia, temas de actualidad. El día de mañana inicia ya un puente educativo de cinco días. Hay incertidumbre en torno a la apertura de los puentes internacionales de Estados Unidos. ¿Se va a poder cruzar sí o no a partir del 8 de noviembre o bien a partir del 1 de enero? Es la duda. Hoy en este momento estamos platicando acerca de las comisiones que en este caso se quedaron en la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional y las miserias que le dieron al Partido Acción Nacional. Cuarta ola de COVID, habría que tener cuidado y mantener las medidas de prevención, porque de otra forma los contagios y los fallecimientos se pueden ir hacia arriba en lo que resta del año. Hoy, como todos los días, bueno, de lunes a viernes, le acompaña el profesor Armando Castillo, a quien saludo con gusto, profesor. Mañana empieza este puente educativo con motivo del Día de los Altos Divutos, el Día de los Altos Muertos. En fin, cinco días de azuetos por parte del Sistema Nacional Nacional. Así es, ¿cómo están? Los saludamos con gusto, como siempre. Gracias a Trego. Efectivamente, mañana viernes comienza un megapuente en el ámbito escolar. Ustedes dirán, si tienen un año y siete meses trabajando, pues eso lo tendríamos que poner entre comillas, porque los maestros han estado atendiendo a distancia a cada uno de sus grupos, a sus alumnos, y de esa manera se sacó todo un año escolar el año anterior adelante, y lo que va de este, pues ha estado trabajando. Entonces, el calendario escolar marca que el día de mañana hay una reunión del Consejo Técnico Escolar, y que el lunes y el martes, por las festividades del Día de los Muertos, se suspenden las clases a distancia, y se vuelve a reanudar el miércoles de la próxima semana. Esto, Alfredo, es prácticamente el preámbulo para, a partir del día 15 de noviembre, como ya se ha señalado públicamente, y como lo ha dicho el Secretario de Educación, Mario Gómez Monroy, pues se va a tener que volver a clases ahora sí el 100% de las escuelas y el 100% de los alumnos. De manera presencial, pero también de manera gradual, hay por ahí esa intención también de que tenga que ser de manera gradual, lo que ha generado cierta incertidumbre, porque o bien van a regresar al 100%, o bien van a regresar de manera gradual, pero la idea es que ya se incorpore todo el sistema educativo al 100% a partir del 15 de noviembre. Son cinco días, cinco días que, pudiera decirse, pues va a ser el puente más largo de este 2021, y que ojalá, y ahora sí que lo aproveche el sistema educativo, porque si se concreta ya el regreso a las clases presenciales a partir del 15 de noviembre, pues entonces sí ya se acabarían todos estos días, que se las han estado llevando más tranquilos, en donde las clases se están tomando de manera virtual, y por lo tanto ya tendrían que regresar a las clases presenciales. Ya hay las medidas, hay los protocolos que hemos estado comentando en otras ocasiones, y que por lo tanto, pues de cierta manera hay la seguridad, incluso, de que los mismos planteles educativos sean considerados como centros seguros, sobre todo por las medidas y los protocolos de prevención que se han implementado por parte de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Salud y el Sindicato de Maestros, precisamente para evitar que haya más contagios de COVID-19. Cinco días, que inician a partir de este viernes, en el que ya no hay clases, aunque sí habrá reunión de consejo, ya por lo tanto, pues, con ello se suspenden un poco las clases y las actividades educativas. Jorge, pues también hablar sobre este tema de la incertidumbre que hay entre la gente, que si se abre o no se abre los puentes internacionales a partir del 8 de noviembre, los habían comentado que sí, que ya únicamente se iba a permitir a aquellos ciudadanos, que en este caso están vacunados con, entre otros biológicos, la Pfizer, pero ahora resulta que no, que los puentes se abren a partir de enero, y bueno, pues esto ya ha generado cierta incertidumbre. ¿Qué es lo que se sabe hasta este momento? Bueno, pues, como hemos venido abordando este tema y hemos dicho, son más las preguntas que las respuestas. Inicialmente se había dicho que los puentes internacionales se iban a abrir el 7, el 7 de noviembre. Después salió ahí un comunicado que hasta eso no se ha dicho si fue oficial o no, en que autoridades del gobierno americano señalan que hubo una marcha atrás y que no se van a abrir los cruces internacionales y que estos se van a abrir a partir del próximo año. O sea, habrá que esperar entonces hasta enero. Y que en este momento siguen cerrados los cruces internacionales a los viajes, a los traslados no esenciales. Entonces, son más las preguntas que las respuestas. El hecho es de que, pues, habrá que esperar al día 7 efectivamente para ver si se abren, si hay apertura de los cruces internacionales. Ya incluso el sector comercio ha dicho que van a tener una reducción de verdad de sus ventas, de sus 30%, pues todo son especulaciones en torno a la apertura o no de los cruces internacionales. Nos quedamos con la información oficial y hasta eso que había ventilado el gobierno de nuestro país, de que el próximo 7 se abrirían los puentes. Vamos a esperar entonces cuál es la posición de las autoridades americanas. Porque otra duda que sigue persistiendo, Alfredo, es el hecho de que solamente las personas que recibieron el biológico ruso, el Spunnik, y el chino, el CanSino, que estas, como no son reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, pues no van a tener acceso al lado americano. Bueno, el resto de las vacunas, el resto de los biológicos, parece ser que sí son admitidos en Estados Unidos, pese a que para cruzar los puentes, se había dicho, les van a pedir que tengan ahí una prueba que demuestra que no tienen COVID. Aparte, demostrar que efectivamente fueron vacunados con cualquiera de los otros biológicos. Es decir, volvemos a insistir, son más las preguntas que las respuestas, y entonces para tener en el plan oficial qué va a suceder, vamos a tener que esperar hasta el día 7 de noviembre. Sí, porque eso de las vacunas no se ha visto nada oficial por parte de las autoridades estadounidenses. han sido menas especulaciones, o rumores, o comentarios que han surgido, pero no hay, al menos yo no tengo conocimiento de algo oficial, en el sentido de que ese tipo de vacunas, como la CanSino, la Rusa, no van a ser permitidas o avaladas por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos, y por lo tanto, pues no van a poder cruzar hacia los Estados Unidos, precisamente en los que hayan recibido ese tipo de biológico. Esto, yo insisto, o sea, yo no he tenido conocimiento de algo oficial, lo único que se sabe son de comentarios, de algunos rumores, y de especulaciones que han surgido a raíz de que ya habría la posibilidad de esta apertura de los puentes internacionales que tiene Estados Unidos con México, y que aquí en Tamaulipas, pues, hay por lo menos 13. Esto había que esperar, como dice la mano, pues hay que esperar para que las mismas autoridades de Estados Unidos nos den a conocer, y bueno, a todo mundo, ¿verdad?, si se van a aplicar estas medidas en cuanto a las vacunas. Y la otra también, como que más, si es la apertura, a partir del 8 de noviembre, 7 de noviembre, y si no, hasta enero. Ya mucha gente ha estado mucho, muy entusiasmada con regresar a realizar sus compras allá en los Estados Unidos, sobre todo porque, pues, vienen buenas fechas como el viernes negro, y luego vienen las fechas también en las que hay buenos descuentos para los regalos de fin de año, en fin. Pero, pues, todo parece indicar que habría que esperar todavía a ver qué es lo que deciden las autoridades de Estados Unidos, porque, pues, con estas limitaciones en cuanto a las vacunas, pues, como que dejarían de recibir una buena cantidad de dólares, que son los que llevan todos los que quieren ir a comprar allá a los Estados Unidos, así es que lo más recomendable es seguir esperando. También, comentarles que el día de ayer ya fue la distribución para la integración de las comisiones legislativas ahí en el Congreso de Tamaulipas, donde Morena, la bancada de Movimientos de Regeneración Nacional, se quedó con 20 de las 38 más importantes que hay ahí en el Congreso de Tamaulipas. Así es, se preveía que iba a ser una sesión ríspida, rayando en la violencia, incluso en las agresiones y el debate de muy bajo nivel, pero parece ser que los acuerdos previos que tuvieron ahí las bancadas, específicamente la de Morena y la del PAN, pues lo llevaron a esta asignación de comisiones, 20 para Morena, 18 para Acción Nacional, 2 para el PRI y 1 para Movimiento Ciudadano. Dentro de las que le corresponden a Morena quedó vigilancia, gobernación, seguridad pública, finanzas, educación, bienestar, puertos, fronterizos, asuntos fronterizos, anticorrupción, energía y cambio climático, puntos constitucionales. Estas son parte de las comisiones de las que se señala son de mayor importancia, que ahora van a estar en manos de diputados morenistas, mientras que al Partido Acción Nacional le corresponden, entre otras, ciencia y tecnologías, desarrollo sustentable, comunicaciones y transportes, desarrollo industrial, justicia, derechos humanos, cohesión social, niños y adolescentes, igualdad de género, y la que dijo Alfredo, que es nueva, la de asuntos sin importancias. La de las que le corresponden al PRI fue desarrollo rural y patrimonio estatal y municipal. Eran las que estaban peleando precisamente, bueno, peleando, pero eran las que habían solicitado. Así es, y para Gustavo, que es Gustavo Cárdenas, que es de Movimiento Ciudadano, finalmente le quedó asignada la comisión de turismo con la de vuelo. No, le dieron la de turismo a Gustavo. Bueno, pues, me va a ir bien, porque ya fue también el presidente de la comisión de turismo en el Senado de la República. Viajó mucho, así es que, pues a ver si con esta comisión aquí en el Congreso local también le toca viajar a algunos mexicanos que precisamente los conozca, bueno, pues ya los va a conocer por sus atractivos turísticos. Y bueno, nada más insistir, se preveía que aquí había una fuerte diferencia, al menos que se hiciera pública, porque al interior, pues sí estuvo fuerte el tironeo en esta asignación de las comisiones. Finalmente no fue así, y ayer la legislatura local, que preside a través de la Junta de Coordinación Política el diputado morenista Armando Certuche, finalmente, pues se llevaron a buen puerto la asignación. Ahora, como decían ayer, unas mujeres organizadas ahí en el Congreso de Tamaulipas, de la organización, por aquí la anotamos, le exigen a los diputados que se pongan a trabajar, vamos a ver si les hacen caso, y efectivamente ahora que cada quien tiene sus comisiones, se ponen a trabajar, cada uno en lo que le corresponde. Sí, ayer mismo comentaban también sobre esta incapacidad que mostró el presidente del Comité Directivo Central del PAN, René Cantú Galván, precisamente, para pelearles, para disputarles parte de estas comisiones legislativas ahí en el Congreso local de mayor importancia, habrá que decir que muchos o algunos diputados del PAN no quedaron conformes con la integración en donde quedaron precisamente en estas comisiones legislativas, porque, insisto, las de mayor importancia, la de donde se toman las principales decisiones en el Congreso de Tamaulipas, quedaron en manos de los diputados de Movimiento de Regeneración Nacional. Obviamente, pues esto no dejó contentos a los diputados PANistas, y algunos no se lo hicieron de manifiesto al cacharro Cantú Galván, pero sí lo hicieron del conocimiento de los medios de comunicación, fuera de libreta, habrá que decirlo, fuera de libreta, no quedaron conformes, porque vieron que el cachorro Cantú Galván no tuvo la capacidad para hacer notar su presencia legislativa en el Congreso de Tamaulipas y alcanzar algunas de las presidencias de estas 20 comisiones de mayor importancia en el Congreso de Tamaulipas. Esto, pues, evidencia una vez más la incapacidad del presidente del Comité Directivo Total del PAN al no tener sus diputados la presidencia de algunas de las 20 comisiones más importantes en el Congreso de Tamaulipas. Así es la organización no gubernamental esa a la que nos referíamos, es Mujeres Acciones Nuevas. Esta colocaron ahí algunas mantas, algunas pancartas en donde le exigían a los diputados que se pusiera a trabajar. Ojalá y el cachorro capte la señal y aparte de esas pancartas, las inconformidades que ya reinan ahí adentro de la bandada del PAN les ponga atención y los convenza ahora sí con trabajo. Así es, oye, me comentaban ayer, bueno, yo también fue de la idea de que el cacharro no llega a terminar el año en la presidencia del Comité Directivo Total del PAN. Todo parece indicar que antes de que construya el año también habrá de desligarse de la presidencia del partido para únicamente quedarse con la responsabilidad en el Congreso de Tamaulipas. Yo lo veo viable, no sé tu punto de vista, pero yo lo veo viable de que no aguanta más el cachorro o no lo van a aguantar más y finalmente lo van a quitar de la presidencia del PAN esta tarde. Oye, qué coincidencias, ¿no? El PAN está inmerso en esta lucha intestina que tiene como objetivo tumbar al cachorro de la dirigencia del PAN y la misma situación la está viviendo Edgardo Mellen ahí en el PRI donde un grupo de PRIistas radicales están exigiendo que se vaya de la dirigencia del partido y que rinda cuentas en que se gaste el dinero de las prerrogativas a lo que el propio dirigente estatal del PRI respondió ayer que ya van varias ocasiones que le explican a esos muchachos que la decisión de que se firme o no la alianza del PRI en este caso con el PRD y con Acción Nacional no le corresponde a él o no la define él sino que la define la dirigencia nacional y están a la espera precisamente de cuál va a ser la posición del juego político que tiene que jugar el PRI en Tamaulipas debe definirse en la capital del país pero ayer mismo también un grupo de PRIistas ya más amplio ahí en el municipio de Río Bravo también asumieron la postura de que para competir en la próxima elección local en la renovación de la gubernatura en Tamaulipas es necesario llegar a este acuerdo de formalizar una alianza en Tamaulipas pero todavía muy desesperados habría que esperar todavía hay tiempo lo que resta de noviembre y diciembre para que de acuerdo a la ley entrando el año es cuando se deben firmar estos convenios de coalición entre aquellos partidos que quieran participar de esa manera para la elección de gobernador lo que están haciendo estos muchachitos en algunos municipios es ruido porque ellos ellos mismos como militantes y simpatizantes del PRI saben están enterados y son conscientes de que la decisión de ir o no en una alianza no corresponde a las instancias del partido revolucionario aquí en Tamaulipas sino más bien a las instancias nacionales de tal forma que se ve que lo único que están haciendo es ruido es tratar de generar algún tipo de encono que con toda seguridad el objetivo final es que se manifieste en contra de la dirigencia estatal del PRI donde también como en el PAN habrá que decir pues ya hay gente que no quiere a Edgar Mellen en la presidencia del comité directivo estatal del PAN del PRI pero pues solo unos cuantos porque habrá que recordar que solo son estos lupitos los que se han manifestado en desacuerdo por la dirigencia o por la forma en que se dirige al partido sobre todo porque ahí no se está en condiciones de tomar una decisión de si van o no en alianza o coalición con el PAN y PRD para la próxima elección de ahí ya no todavía haciendo ruido ya fueron a tantico ahora para una cala portera no tardan en aparecer aquí en la capital del estado y bueno Alfredo este donde también hay ruido es en Tampico en donde mañana es el último día de la feria de la feria que hace ya casi ocho días se puso en marcha mañana es el cierre de la feria Tampico en donde afortunadamente no se reportan novedades en cuanto al terreno de la salud se decía que iba a ser un gancho para que la gente fuera y ahí hubiese problemas de más casos de pandemia y bueno vienen dos días también que son cuando mucha gente visita los cementerios para estar ahí cerca de los deudos de sus familiares que han pasado a mejor vida donde se espera una gran movilización hemos visto varios alcaldes que han promovido que están poniéndole la manita de gata a los cementerios poniéndolos en condiciones para recibir a las gentes que lunes y martes estarán por ahí viene la feria aquí en la capital otros 10 días y todo esto a colación de que ayer la secretaria de salud Gloria Gloria Molina dijo que Tamaulipas se está preparando para la cuarta ola del COVID y ante todos estos eventos en los que se esperan concurrencias de gente notables pues es preocupante este tema si esperemos que no haya mayor contagio que al final de cuentas pues estas medidas y protocolos que se están implementando por parte de la secretaría de salud pues al final de cuentas hasta ahora han dado resultado y esperemos que también se implementen en los cementerios ahora que se van a estar aperturando con motivo del día de los santos difuntos por lo tanto ojalá y estas medidas pues no den o no sientan las bases para que el contagio de COVID-19 nuevamente se vaya incrementando y que por el contrario pues se mantengan en cifras o en estadísticas bajas controlables sobre todo por parte de las autoridades de salud y con capacidad precisamente en las instituciones hospitalarias de esta manera señalar en este caso Alfredo que efectivamente ha habido una baja en cuanto al reporte de casos de contagio en Tamaulipas por ejemplo hoy la Secretaría de Salud reporta 99 casos ya llegamos a 92.582 personas contagiadas en el año y 7 meses de la pandemia en donde se han registrado 6.590 muertos pero pero ojo atención los municipios donde más casos se presentaron de contagios nuevos son Victoria con 20 y después una amplia gama de municipios del área rural por ejemplo Sotolamarina con 10 Tula con 10 Padilla con 14 Mante con 9 es decir en el área rural de Tamaulipas existen infinidad de reportes al menos la mayoría de reportes de casos de que la pandemia no termina por ceder por cierto que en Tamaulipas hay en este momento 5 municipios en rojo es Díaz Ordaz Jiménez Padilla Mante y González hay 6 en naranja 8 en amarillo y 24 municipios de Tamaulipas se reporta semáforo verde entonces la pandemia ha cedido un poco es el área rural donde ayer se reportaron la mayor cantidad de casos vienen días vienen actividades donde se esperan concentraciones grandes de población y la recomendación de la Secretaria de Salud Gloria Molina ha señalado que deben de extremarse en los cuidados que no se debe de bajar la guardia porque nos amenaza la cuarta ola de la pandemia así es bueno profesor pues si no hay más temas para abordar no sé si se queda más pendiente todavía si no es así pues yo nada más dar la invitación para que el día de mañana nos acompañe a la misma hora desde donde estamos yo no tengo palabras como se dice cuando no se tiene palabras hay que expresarlo y hay que decirlo con flores y para eso visite usted o vaya a Florería Móximo ubicada ahí en el 2 Boulevard de la Colonia Maginero o llame al teléfono 834-193-0376 allí hay personas indicadas para atenderlos diariamente Sosimo Azuara está al pendiente de la funcionalidad de este negocio le agradecemos a todos ustedes el favor de su atención a través de nuestras plataformas el diario de Ciudad Victoria Naughty Tams y ahora damos la bienvenida y agradecemos la apertura del espacio a una nueva plataforma Info es Poder a través de esta plataforma usted nos puede observar ver todos los días en esta transmisión y además de todas estas la página de información mundial de comunicación mundial nuestra página desde donde estamos nos vemos el día de mañana voy a hacer una invitación una invitación para los mariscos morales que están ahí en el 11 en el 11 Zaragoza ahí cerquita del boulevard mariscos morales la invitación para que vaya y le guste las pastadas de ceviche las caibitas el hotel de camarón entre otros platillos que están ahí a precios muy cómodos ahí en el 11 Zaragoza mariscos morales y ahora sí vamos complementa el comercial ayer degustamos por ahí un huachinango frito y además un filetito de trucha muy bien con mucho sabor y mucha sazón los invitamos y por ahí nos vemos al filo del mediano ahora sí nos vamos agradecemos la atención nos vemos el día de frente gracias